¿Qué pasa con Guido? Guido, yo tuve la posibilidad de compartir ya en el TC Pista cuando él arrancaba su carrera. Realmente un chico que creció de una forma increíble, mostró su capacidad arriba del auto muy rápidamente. Y debajo lo que me queda, lo personal a mí me gusta mucho el acompañamiento de la familia. Yo siempre lo veía que estaba con su mamá, con su papá. Y bueno, creo que es muy positivo eso. Guido, como piloto, piloto muy aguerrido, muy competitivo, con sus compañeros de equipo, con el resto. Yo lo tuve de compañero de equipo y ahora estaba en su mejor momento en lo deportivo. La verdad es que le estaba yendo muy bien y siendo tan joven le quedaba muchísimo por delante. Si la mamá y el papá están viendo, que sepan de que tenían un gran hijo y que no por nada tanta gente lo llora. Era una buena persona. Es durísimo saber de que no está más. Yo creo que todavía no caímos nadie, cayó de lo que pasó. Y la verdad que muy triste. Guido era un pilotazo, era muy bueno. A la edad que tenía, todo lo que ya había ganado, ganó en todas las categorías. Creo que se encaminaba a ser uno de los campeones argentinos, que iba a ser recordado. Pero bueno, fuimos y terminamos todo corriendo y haciendo esto por pasión, por amor a esto. Y dejamos todo en la cancha, ¿no? Como se dice. Así que seguramente desde allá arriba nos está viendo y va a acelerar con nosotros. Lo quería como un hijo, por lo que viví con él. Corto, pero mucho. Hablaba mucho por teléfono. Y bueno, esperemos que la muerte no haya sido en vano. Que fue como cena. Se mató Rasenberg el viernes y no dieron bola. Se mató cena y hubo un quiebre. Bueno, esperemos que haya un quiebre. En mi caso me tocó más de una vez vivir estos momentos. En mi debut en Europa, en Japón, también ver accidentes con pilotos que parían la vida. Y es muy difícil continuar en lo inmediato, porque uno está muy golpeado. Pero lo único que puedo decir es que tratar de que lo de Guido no sea en vano. Trabajar y esto nos hace pensar a todos que el automovilismo, la seguridad, es una cosa infinita que no termina nunca. De seguir trabajando. Es algo para producir un cambio en el automovilismo. Desde el momento que me enteré que Guido había dejado de estar con nosotros, sentí que él iba a aportar algo al automovilismo que nadie pudo aportar. Mirá, yo te puedo asegurar que conozco todos los pilotos. Hay muchos pilotos buenos. Yo te puedo asegurar que de los jóvenes, Guido Falaschi, Girolami, Jean Lombardo, Rossi, Pechito López, Canapino, manejan todos nueve puntos o diez, lo que vos quieras. Pero él como persona era nueve puntos también o diez y el resto no. Y yo cada vez que me subo a un auto de carrera me voy a acordar de él. Cada vez que yo me subo al auto de carrera y te vas a dar cuenta en un par de semanas de que yo me voy a acordar de él.